Después de la desilusión que se llevó, la influencer se mostró con su ex marido, Amelia Bono parece atravesar un momento de mucha confusión. Luego de haber puesto fin a su matrimonio con Manuel Martos, la influencer dejó en claro que a pesar de que ya no serían pareja, seguirían viviendo bajo el mismo techo con Manuel, por el bienestar de los hijos que tienen en común. No impidió que al poco tiempo se sintiera ilusionada de nuevo y comenzara una historia de amor con Fernando Ligués. A mediados de octubre, la hija de José Bono y Ana Rodríguez Mosquera fue vista en compañía de Fernando, el madrileño de 47 años que le había devuelto la sonrisa y con quien compartía la mayor parte de su tiempo. De hecho todo parecía marchar muy bien en su relación cuando ella dio el gran paso de presentarle dos de sus hijos al empresario. Sin embargo, este lunes, la revista Ola confirmó que Amelia Bono se separó de Ligués. Aunque siempre trataron de manejarse con total discreción, era habitual verlos haciendo todo tipo de planes en las afueras de Madrid y en Soto Grande. Pero, eso se esfumó rápidamente cuando se dieron cuenta de que no, según el medio citado anteriormente, el motivo de su ruptura es porque no compartían el mismo proyecto de vida. Tras el anuncio de su separación, la influencer apareció en compañía de Manuel Martos, su ex marido que la apoya en este complicado momento. Ambos fueron captados por las cámaras de Ola, ingresando a su casa donde los esperaban sus hijos, a pesar de que en las últimas semanas parecía que Fernando Ligués habían comenzado a afianzar su relación, ya que no eran reacios a mostrarse juntos y compartir cenas con amigos, sus distintas maneras de ver la vida los llevó a distanciarse. Ahora, lo único que le importa a la heredera de José Bono es estar cerca de los suyos y ocuparse de la crianza de sus hijos. Para ello, cuenta con el apoyo incondicional de su ex con el que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!